Que viene. Nos lo trae. Uy. Es como que no existe. Se está tepeando. Ah, le está diciendo que ¿dónde estamos, eh? Se le pilla y le descuelga a su prima. Miércoles, jueves, viernes... ¡Hostia! Me he hecho un fallo de cálculo. Digamos que le he comido los huevos un poquito. Vaya. Sabía pollo. Sabía pollo frito. Por mí le pueden dar por culo. Espérate que creo que esto me ha visto. ¡Oh! Es el hillbilly. ¡Motosierra! ¡Nani! ¡Qué dios! ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que le ha dado al aire y me ha matado. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por Dios! Le ha dado al aire y me ha matado. Y falla la curación. Que eso solo lo puedo hacer yo, joder. Dios mío. Es que me podría pasar la vida en Twitch retransmitiendo estas partidas, tronco. Es que no hay una que sea más falsa que la anterior. ¡Hola! Que acaba de hacer un trisístico en la motosierra. ¿Qué solo se puede hacer? Sí, sí, sí. Y le pega al aire y te mata. Te lo digo. Bueno, ya sabéis. Para el lobby. Bailamos en el centro del mapa. Anda voy. ¡Madre que me parió! Está al lado, ¿eh? ¡Hostia, que viene! ¡Uh! ¡Corre, Iván! ¡Corre! ¡Uh! 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 ¡Hostia, Pilates! ¡Opa! ¡Me ha visto! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¿De dónde viene? ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Al otro lado! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira del palé! ¡Pero por qué puede girar 180 grados! Sí, sí, no sé. No estoy muy raro. ¡Qué cojones! ¡Me pongo en el palé! Vale, vale. Aunque no creo que... No sé si me ha visto. No, no. ¡Me ha visto! Ahora sí. ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Ay! No sabía para dónde ir. Se está curando al lado. Que tiene vocación de enfermera y todo. ¡Que tiene vocación de enfermera, tío! ¡Ey, un totem! Voy a romperlo. ¿Qué es el espíritu que me persigue en su mundo? Sí, o sea, te está tonelando mazo porque estamos tres juntos y nada, ¿eh? ¡Ah, tú sigue! Tú sigue, tú sigue. Casi me ve. Vale, vale. Este totem no lo puedo romper, no sé por qué. Hay un totem entre una rueda y... O sea, dentro de una rueda, ¿sabes? Y no puedo romperlo, tío. Mira. Que no puedo, tío. O sea, si tú carruenas ahí, te jodes, ¿no? Que viene. Y nos lo trae. Uy. Tú has como que no existe. Está tepeando. Ah, le está diciendo que... ¿Dónde estamos, eh? Sí, sí, sí. Abrimos la puerta y no vamos. Estamos los tres aquí, nos vamos. Sí, sí, nos vamos. Que le den por culo. ¡Ah, le han tirado! No sé qué es peor. Sí, el otro diciendo que malas maneras por haberlo matado el asesino a él. O el asesino diciendo que la culpa es nuestra por haber hecho a generadores. ¿Qué? ¿Pero por qué de repente da la vuelta? ¿Qué dices? Va por mí, va por mí. Me quiere matar. Ah, no. Que es que el guiri me lo ha traído. Tócate los huevos, Mariloli. ¿Pero por qué me lo traes? Vienes directo a mí. No te preocupes, que el guiri te lo lleva. No te preocupes. Ah, no, vale. Es que es tonto el guiri. Es tonto. Es que sabía que estaba aquí. Qué cerdo. Ahora me volví a meter ahí abajo. Sí, y vuelta. Voy yo, que tengo tiempo prestado. Qué cerdo que es, tío. Este es el generador más lejano del universo. ¡Eh! ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Qué dices? A la tuya. No, no. O sea, ni barocón ni pollas. Hace rato que la colgó. Estoy por intentar salir. Yo lo he intentado porque pasa. He visto que no venía por mí. He dicho, pues nada. Que me quede. Pues no. ¿Por qué no? Esa cosa es mía. Te vi de gilipollas. Un crack. Un crack, amigo. Un crack, un crack. ¿Qué haces en tu vida? Ay, Dios mío. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Vas a morir. ¿Qué horror hay, tío? Stop it. Get some help. ¿Cuál era el de antes? Me olvido de esta gente. El Ken. ¿Es en serio? El mismo Ken. El mismo Ken. Sí, nos toca. Bueno, y yo diría que es el de hace dos partidas que se ha cambiado de personaje. Porque hace lo mismo. A ver cuántos puntos he ganado. Cero. Cero. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¡Pel cut! ¡Suscríbete al canal!